Bienvenidos a otro episodio de American Truck Simulator Aquí estamos listos para comenzar Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Dashboard es, ¿verdad? Bazaar is, ¿verdad? Bazaar es. Estamos listos Amo, Boxing, Glove y Winning Dice Ok, ya no estamos listos, tenemos $105,000, son mucho dinero Vamos a ir a ver nuestro trailer Trailer Manager Un Flatbed Ven, está paleteando el Flatbed Vamos a comprar un trailer, vamos a ver qué podemos comprar Un Brown Drive-Ban Un Brown Drive-Ban Single De su lado Cuando esto lo compran así De su lado 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 Ok, ok No, vamos a ver qué podemos comprar Creo que vamos a comprar otro garaje Otro garaje Otro garaje Si le hacemos upgrade A este Salen $100,000 Salen $100,000 Salen $100,000 Salen $100,000 Salen $100,000 Vamos a un trailer A este Chipban Uy Su lado Que me gusta Allá no tenemos otros chavitos Chau, transmisión. Vamos a grabar, vamos a ver que trabajitos hay, antes de ver los trabajitos. Vamos a ver, de gasolina y de todas las cosas. Tengo que descansar y arreglar el camión. Vamos al mapa. Vamos a ver. 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 Vamos a dormir, llenar el tanque, pintar la goma, hacerle lo guíe ¡Ajá! ¡Hála! No, no lo hayamos llevado aquí. Hay otro pin en disco. Está cambiando algo común. Vamos a descansar. De día. ¡Ah! Bueno, hay que reparar el vehículo. Hay que arreglar el vehículo. El motor. No hace falta. Ya nosotros le metimos. Chavito. Ok. Tenemos ya. Un mod premium ultra. Tenemos el skin. Ah. Ahora. Bien. Quáаты droids. Ah, baju shift. estándar pintado, estándar chrome, seagull, doble goma, doble goma, progress chrome, no se que color me gusta, still standard, standard paint, me gusta bastante blanco, y esto también, blanco se ve duro, y esto también, y esto también, seagull white, seagull, white, blanco, blanco, la goma a mí eso no hace mucha diferencia así que lo dejamos ahí tenemos este instalado, el de blanco no le vamos a meter más chavo ahí estoy dejando el crumb, así lo vamos a hacer ¿no? ¡Gracias! ¡Oh! ¿Cómo lo queremos? ¡Ahí! ¡Exclusive! ¡Lindo! ¡Exclusivo! ¡Los mirrors! ¡Clásico! ¡Parrilla! ¡Ocusiva! ¡Banderita! ¡Bompel! ¡Provisores! ¡Está metido ahí! ¡El guíe! ¡Uff! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Está por encima! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Carbon fiber! ¡Negro! ¡Negro! ¡Blanco! ¡Uff! ¡Qué chulo! ¡Está lindo! ¡Está lindo también! ¡Este sí que está lindo! ¡Banco 3! ¡Planco 3! Creo que es de los blancos o este... ¡O este! Te va a gustar más. Bien aquí, la sierra, cuantecito, pink ribbon, dadito. Bien, ya estamos listos. El guíe, ¿cómo se ve? Chulo, chulo, chulo. Aquí vamos a buscar un trabajito, Job Market, contrato externo, Siria Orego, acá 43.000. Fry Market. 16.000. 64.000. Hasta Washington. Está bastante hora. No tenemos que salir de aquí, de San Francisco. Vamos a ver el externo, saliendo de San Francisco. Carritos de Tesla. Fry Market. Y aquí para el medio de la nada, un bote de aquí al medio de la nada. Aguachitos. Dale. Ahí vamos. Vamos a ver los precios más altos. Aquí va para Washington. 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 Fry Market. San Francisco. Gría para el medio de la nada. A nevada. Lumber. A nevada. Lumber. San Rafael. Uff. 63.000. me llevo al 63 mil el queso está muy puro encima price per distance Rafael Aurek vamos a llevar una de aquí de San Rafael y aquí la distancia más corta 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 ¡Suscríbete! A ver, ¿cómo están los caminos? ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Continúe straight. Continúe straight. ¡Suscríbete al canal! 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 Turn right. Turn left. I'm cleaning the road. Use the left lane, then turn left. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esta knotta lajeta! ¡Sumcríbete! Vamos pasando por... ...la isla, y ahora vamos al Bay Bridge El Bay Bridge aquí, empezando para Okla ahí vamos, empezando para Okla pasan a Cramento, Cramento, ahí, Eirí pasen como si fuera un pacaso un accidente aquí accidente feo quedaron la carretera accidente feo continuo straight un accidente feo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Use the right lane, then turn right. Am I in the middle now? Turn right. Am I in the middle now? In 200 meters, turn right. Turn right. You have a life. Am I in the middle now? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nivel 17! Vamos a agarrar el... se ha llegado marc vamos a ver grame 28 mil 24 mil iceberg iceberg yellow sun with barrier ¡Gracias! 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 Este es un trabajo online. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.